¿Qué onda, bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a algunos bros. El roba queso ha vuelto. Y pues vamos a necesitar la ayuda también del héroe del oeste, de la abuelita Cowgirl y de Silvestre Cowboy, para ganar unos cuantos quesos en la campaña especial. Acá nos dice lo mismo y pues... las primeras piezas. Un evento pequeño, como de descanso tal vez para muchos de nosotros. Y pues a prepararnos para los Carrot Blanca. Esta vez no me aparecen misiones especiales. Bueno, acá está el torneo. En este podemos obtener puntos abriendo los paquetes de barras de queso, obteniendo piezas de los personajes destacados, y también obteniendo queso. Los premios. Vale. Las recompensas por objetivo son... Más quesos, máscaras de Lola, materiales, un poco de oro. A los 40.000 nos dan el primer vale, y el objetivo final es de 100.000. Ok. Vamos a reclamar nuestra recompensa diaria de acción de gracias. Más cuantas piezas de Porky Chef y energía. Nos va a venir bien para completar la campaña. Y pues aquí mismo en destacados, están los canjeos. Las recompensas posibles son piezas del roba queso y de Silvestre Cowboy. Las garantizadas vale el héroe del oeste y la abuelita Cowgirl. Opciones también. Veamos cómo están las probabilidades. Para el roba queso 50, y para Silvestre Cowboy 50. Ok, parejo. También está el reatomizador. Veamos qué tal está. Eh, pues bueno. Nos pueden dar barras de queso, así que... Tal vez valga la pena, no lo sé. Como no es un personaje que necesitemos para la campaña de templo animado de Lola, pues es un evento de relleno. Pero igual podemos ganar unas cuantas recompensas. Yo les recomendaría no estar gastando mucho sus recursos. Si quieren a los Carrot Blanca, bien. Vamos a empezar el acto 1. Acá podemos llevar cualquier personaje de Warner Bros. Pues vamos a llevar a nuestros monstruos. Y ahí llevamos a un atacante, apoyo, defensa, otro ataque. Supongo que Scrooge va a hacerlo bien. Ok, super ataque de Ralph. De uno solo. Muy bien. Vamos al 2. Ajá. Yo creo que vamos a poder igual. Eso, nos mantenemos así. El super ataque de Ralph Vampiro. No me agrada que cuesten tanta energía. Es demasiada 10 para el primer acto. Vamos. Ahí están los dos Pepes, Penélope, Hazel, Hechicera. Y todos mueren. Más piezas del Roba Queso. Ok, como en los eventos pasados vamos a poder estar farmeando. Pero dan muy, muy poquito queso, en serio. No recuerdo cuánto eran los canjeos. Pero yo siento que eran de 100, ¿no? O algo así. Ahorita vemos. Vamos al 4. Ajá. Ahora sí aguantaron. Ni más esta Penélope que lo esquivó. ¿Nos va a esquivar de nuevo? Ah, no. Estaba aturdido. 3 estrellas. A ver, el 5. Estamos super fuertes. No creo que tengamos problemas para nada. De hecho, podríamos haber llevado... Solo he estado usando a este Ralph. Pues llegué a usar a este George. Pero podría llevar nada más a dos personajes. Vamos a ver si logramos los siguientes con solo dos. Muy bien. El combate 6. Monstruos contra monstruos. Pero estos dos se las pueden arreglar. A ver, Ralph. ¡Ja, ja! ¡Wow! Ya aguantó más. Y el dedo eléctrico. El 7 con los toreros. Podríamos estar cambiando a estos. Vamos con Claverick. ¿Quién es el más débil, vampiro? Sí. Definitivamente el picador. Creo que sí nos podría preocupar él más que los demás. Ahí está. Lola. Y Vox con su regalo explosivo. Vamos a eliminarlo. Sencillo por ahora porque ya los tenemos muy bien entrenados los de Warner. ¡El 8! Equipo de Gossamer y la abuelita. Ya nos hemos enfrentado unas cuantas veces a este. Ok, no. Vamos a llevar a Scrooge ahora. ¿Qué Gossamer es el más débil? Sí. Como muchos sabemos, el defensa. No debería de serlo, de hecho. No debería de serlo. Pero ahí está. Terminemos con él. También debemos de eliminar su apoyo. Pero van a estar jugando con las burlas. Ya nos están bajando en serio. Vamos, Ralph. Termínalos. Ah, casi a todos. Casi. Dos más. Un equipo de Tasmania con Lefantum. Volvamos con George Stane. A ver, aquí sí me pregunto quién es. Ah, pues, es verdad. Ahí estaba Lucas. Lo estaba medio ignorando. Más débil lucho hasta ahora. Debemos de empezar por él. Después a mí me preocupan mucho esos ataques de montaraz. ¡Rayos! Subiendo todas las stats. Sí, nos puede complicar. La vida ese. Montaraz ya me ha subido. Hay que eliminarlo en cuanto antes. Le había marcado a Ralph, pero adiós Lefantum. Vamos, roba queso. Te quiero subir un poquito más. Y hemos llegado al combate 10. Ya casi se nos acaba la energía. ¿Podría ser con Sam Scrooge? Ah. A ver. Por favor, que no lo esquiven. Ah, tuvimos suerte. No, 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 no. Aguanta, Scrooge. Bajaron demasiado. En cuanto a ataque, no de vida. ¡Oh! Lo congelaron. Vamos, vampiro. Fuera el roba queso. Vamos. Debemos de lograrlo, bros. Vamos, venganza, vampiro. Y ahora por quien te congeló. Muy bien, lo terminó Scrooge. Cool. Vamos a subir todo lo que podamos a los personajes que vamos a usar. Ok, la abuelita Cowgirl ya en cuatro estrellas. Nos debe ayudar en algo. Hay que subirla por lo menos a nivel 50. Ahí está. Al héroe del oeste lo podemos tunear un poco más. Wow, no tenemos casi cámaras. Con esto se nos va a acabar. Ok, un poquito más. El roba queso. Y bye bye cámaras de cine magníficas. Rayos. No lo he podido subir mucho al roba queso. Pero sí nos convendría, de hecho. No sé si nos vayan a pedir a estos personajes de Warner. El evento de los Carrot Blanca. Combate 1 del Acto 2. Ok, yo creo que deberíamos de ir por... Valkyrie. Pero hay dos que nos pueden hacer burla. Hay que empezar a aumentar la probabilidad de crítico. Y atraer los ataques al que aguanta más. ¡No! Vamos. Igual nos aumentamos eso. Y a darle. Vamos a eliminarle a eso. Listo. Una fuera. Este lo debemos de guardar porque puede robar los efectos. Así que... Sigamos con esto. Wow. Wow. Ok, ahora tenemos problemas por esa Penélope. No, vamos. Aguanta, abuelita Cowgirl. Vamos a robarles. ¡No! Ok. Con eso... Aunque no nos toque el general de alguno. ¡Ufa! Ok. Debemos de eliminar a ese Lucas. Perfecto. Ah, la abuelita la tenemos muy débil. ¡No! ¡Qué bueno que lo esquivó! ¡Wow! Ya no va a aguantar otro. ¡Ah! No se cura ella misma. Se me olvidó. Vamos, solo queda Elmer. Debemos de curarla un poco. Ya que si nos lanza su general, está perdida. La abuelita Cowgirl. Aguanta mucho este Elmer Silfrido. ¡Ah! ¡Eje! Con eso ya está. ¡Muy bien! ¡Rayos, bros! Ya no tengo energía y pues intenté el combate 2, pero están debiluchos mis personajes por ahora. Así que, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden suscribirse y darle me gusta para más videos geniales. Suerte en este pequeño evento. Y pues a prepararnos para los Carrot Blanca, que se ven muy cool también. Nos vemos en el siguiente, bros. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!